Hola a todos, ¿cómo les va? Bueno, hoy estoy acá con Ayelen Romero y les vamos a estar contando un poquito en realidad vamos a hacer como la parte 2 de un video que ya hicimos con Ayelen donde hablábamos de los principales índices de Estados Unidos, el Standard & Poor's el Dow Jones y el Nasdaq sobre la tendencia, ¿no? ¿Qué tendencia? ¿Qué tendencia? ¿Qué decía el análisis técnico? ¿Qué veíamos? ¿Qué nos parecía? ¿Qué se confirmó? ¿Qué se confirmó o no? Vos nos vas a estar contando ¿Les parece? A ver Ayelen ¿Cómo viene la mano? Principalmente bueno, la primera foto que traje es más o menos lo que hablábamos la vez anterior un valor clave que mencionábamos era el Standard & Poor's, un índice de las 500 empresas principales del mercado de Estados Unidos en el cual tiene un valor clave en los 420 habíamos hablado que bueno, tocó 3 veces la primera de ellos es el comienzo de la guerra con Ucrania y luego lo testió, digamos lo fue a buscar dos veces más bueno, ¿qué pasó después? porque ahí habíamos dicho que era una tendencia bajista en donde las medias que ahora la vamos a ver daban también indicio a esta tendencia bajista y todo Sole decía no queríamos traer malas noticias pero todo daba no queríamos ser pesimistas pero necesitábamos diciendo que no nos gustaba mucho lo que veíamos claro sí, sí, sí así que bueno ¿qué es lo que pasó ahora? acá se puede ver con claridad un pequeño rebote digamos es un rebote contra tendencial parece claro ahora, ¿no? en ese momento no sabíamos si volvía a buscar el máximo claro, sí sí, sí en donde ahí a ver, la duda en ese momento era ¿es un cambio de tendencia bajista o no? ¿no? porque hay ciertos factores del análisis técnico que se tienen que cumplir para que sea realmente un cambio de tendencia bajista sí entonces bueno ahí la duda entre medio de esa suba ya la primera aumento de tasas de la FED pero del 0,25 sí se hablaba del 0,50 pero nada y ya esto le afectaba un poco de forma negativa al sector tecnológico ¿no? sí en ese momento ya lo habíamos lo habíamos alertado claro que la suba de la tasa afecta directamente al sector tecnológico que el Standard & Poor's que son las primeras 500 empresas los primeros papeles son tecnológicos o sea con mayor ponderación lo cual era un un índice altamente afectado por esta suba de tasas pero bueno hasta ahí también teníamos otra inflación de Estados Unidos también porque está bien venía siendo la inflación más última de los 20 años pero pensábamos que con esa suba de tasas o al menos la Reserva Federal pensaba que con esa suba de tasas lo iba a corregir o iba a disminuir es lo que se buscó digamos nada de esto ocurrió y la tasa subió claro la tasa aumentó acá es lo que les comentaba el tema de las medias se puede ver cuando la media de 50 que es la azul cruza para abajo la media de 200 esto es un cambio de tendencia a un mediano plazo lo que habíamos comentado claramente un cambio a bajista directamente bueno desde el máximo ahora el índice ya bajó más de un 15% ya directamente es un cambio cambio de tendencia si en el año está un 15% abajo en el año el principal índice de los Estados Unidos con lo cual es una tendencia bueno a ver esta señal es bajista no hay mucha vuelta que darle estamos llegando a un valor crítico estos 400 así como la vez pasada marcaste 420 400 dólares del S&P son claves es el valor de mayo 2021 o sea subió y volvimos a mayo un año atrás a mayo exactamente un año atrás que además bueno como comentábamos la vez anterior venimos también de una suba muy importante entonces quizás ahora 15% abajo nos parece mucho porque para un índice es bastante en lo que va del año pero teniendo una suba del 100% que trajo en el 2021 quizás es una corrección corta ¿no? el 100% es desde junio 2020 que habíamos así es desde junio 2020 hasta 2021 100% y ahora corrigió un 15 o sea comparamos proporciones es poco todavía lo que bajó claro la tendencia es bajista ahora sí lo decimos por la señal que está dando digo habrá que ver qué pasa en este valor de los 400 dólares si hay un cambio de tendencia si es un rebote contra tendencial como lo que pasó en esto acá en el medio a ver las noticias de hoy son muy distintas a las noticias de ese momento la suba de tasas como dijo ayer pasó del 0.25 al 0.50 ahora dieron por descontado una suba del 0.75 pero también pasaron de decir que la inflación era algo pasajero transitorio a decir la inflación es muy alta y hay que atacarla a esto le sumamos que Inglaterra el Reino Unido fue el primer país en decir que subían la tasa y que entraban en recesión este es el tema de la recesión lo que está haciendo que los mercados caigan abruptamente o sea si miran van a ver que en las semanas en las últimas ruedas viene dándose una corrección muy fuerte de todos los papeles todos el tecnológico a la cabeza pero no se está salvando nada el sector del turismo que nosotros pensábamos no hemos dicho muchas veces que pensábamos que podía ser un sector con una recuperación en este año el año la pospandemia y demás no se está salvando y está siendo también altamente impactado lo que sí está haciendo de refugio es el consumo algo que venimos mencionando bueno justamente acá mirá principalmente acá les traje el índice Dow Jones tiene muchas empresas de consumo masivo en ponderación por ejemplo McDonald's UNH empresas que sirven de refugio que si bien algunas no se mantuvieron positivas fueron leves las bajas a diferencia de las tecnológicas estamos hablando de un índice que también cruzó las medias a cruce bajista pero fíjense que se mantiene entre estos valores 330 355 toca y ahí tiene un máximo cerca de 370 es un índice que suele bueno está lateralizando digamos de lo que es marzo de este año y hasta hoy en día que bueno cortó los 330 pero está en 325 y dentro de lo que son los índices es lo más optimista los índices principales es el más optimista porque el Dow Jones son las 30 empresas industriales de Estados Unidos y si bien está dando también una tendencia bajista como dice Ache se mantiene bastante mejor por los papeles que también por ejemplo como McDonald's lo componen ahora si miramos papeles como Coca-Cola o el índice el XLP que es el índice de consumo ahí van a ver que están los papeles altamente defensivos UNH que también lo mencionaste que es el servicio de salud son papeles que son defensivos digamos con índices cayendo muy fuerte están sirviendo sí, sí claramente lo defensivo está haciendo una oportunidad ahora para el que no quiere tener el riesgo del petróleo que le jugó a Ucrania digamos todo el tema del conflicto bélico o mismo el riesgo tecnológico que es muy alto en este momento el riesgo tecnológico porque también bueno hay que ver papeles como Amazon por ejemplo que uno se pregunta cómo siguen bajando la realidad es que el balance de Amazon es muy malo entonces y las proyecciones a futuro son malas con lo cual tiene una lógica lo que está bajando muchos hablan de una burbuja y para eso la verdad es que no tenemos una respuesta y tendríamos que esperar un poquito más a cómo se van dando las cosas y los acontecimientos lo que sí estamos seguros y que estamos viendo y ahora lleva a volver para atrás y va a mostrar un poquito más de los índices es que la tendencia es bajista que la inflación de Estados Unidos está en un 8,5 que es altísima y uno puede decir la liquidez no es una alternativa porque pierde 8,5 contra la inflación pero créanme créannos en realidad que si los índices están bajando más de un 15% bueno tener dólares a la espera tener algo de liquidez en las carteras a la espera de entrar en algún momento va a ser seguramente más redituable que estar comprado 100% mientras esto está cayendo claro sin duda sin duda mira ni más que esto que es el índice Nasdaq que es el índice que más lo sufrió digamos es totalmente tecnológico tiene una pérdida desde su máximo ahora más del 20% ya un 23% que es muchísimo para un índice en 4 meses pero le puede quedar mucho más día a día corta soportes anteriores y ahora acercándose a los 300 295 300 un valor clave digamos para mirar de este índice totalmente tecnológico y otra cosa que a mí me llama la atención y digamos y me parece que hay que tener en cuenta son los volúmenes miren los volúmenes que se están operando no sé si se llega a ver exactamente pero si no vayan a mirarlo los volúmenes que se están operando a la baja son impresionantes impresionantes realmente o sea quiere decir que hay muchas ventas o sea mucha gente vendiendo recordemos que el volumen del mercado de Estados Unidos no es el mercado local que enseguida con poquito se hace un volumen importante estamos hablando de millones y millones de dólares en venta en estos papeles que aparentemente yo te diría se están quedando líquidos porque no hay un papel bueno Coca-Cola Walmart esto que estábamos diciendo que también son papeles quizá difíciles de entrar en este momento porque hablamos que papeles que también agarraron la suba del año pasado entonces tienen la suba el año pasado y ahora aguantando la baja que se viene como dijo claro son defensivos comprar un papel en máximos también es un riesgo entonces comparto que es una buena opción tener un poco de liquidez en la cartera más que nada porque seguramente toda esta baja pueda causar oportunidades en cuanto al mercado de Estados Unidos responda y esto comienza a ser diferente mira Aye eso que vos estás diciendo mira este rebote mira si no fue una oportunidad después de toda esta baja este rebote que se ve que es contratendencial en un mercado a la baja digo cuando los estocásticos todo esto que viene explicando Aye un poquito los estocásticos que son estos índices de corto plazo dan sobreventa bueno siempre el mercado en algún momento da un rebote que da un respiro que puede ser una rueda dos ruedas no estoy diciendo compren y quédense comprados pero si un rebote de corto plazo papeles que están altamente castigados se da bueno quizás también es la oportunidad para generar liquidez digo vender en esos momentos puede ser una de las alternativas si 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 sin duda y bueno volviendo a los valores acá estamos con el índice que cruzó las medias también directamente lo cruza casi igual que el estándar en PURS si casi en la misma fecha cruza las medias si bien bueno sabemos que las medias actúan después de un margen de caída que tuvo cruza la media de 50 por abajo de los 200 y ya te da cambio de tendencia directamente a un mediano plazo tendríamos que ver cómo reaccionan de acá en adelante si a ver si la media de 50 quizás se curva un poco más para arriba y va a buscar de vuelta la de los 200 pero el escenario de hoy es negativo recordemos bueno mira acá estaba mirando miras vos hablabas la suba que tuvo el mercado empezó acá por abril 2020 140 dólares 400 dólares para el índice miren lo que había subido y es esto que vos decías y otra cosa y otra cosa que a mí me parece importante es que Estados Unidos aparentemente se encamina a una recesión pero que los números todavía no lo dan lo que sí tenemos claro es una inflación altísima 1.2 de inflación mensual el último dato 8 y medio en el anual y un PBI que cayó en el último dato que vino un empleo que no daría esta sensación de ser una tasa de empleo máximo pleno sino que viene también ahí dando pelea lo que a veces hace pensar que pueden subir más la tasa es como un círculo vicioso cuando suben la tasa el mercado baja porque suben la tasa o porque la van a subir de más si la Fed dice que no va a subir tanto la tasa como pasó el otro día el otro día el mercado estaba súper volátil y el presidente de la Reserva Federal dijo bueno descartamos subir 0.75 puntos el mercado en una hora 10% arriba subía todo al día siguiente bajaba todo por la misma noticia miren la volatilidad es como decir que hacemos pero después entonces empiezan a decir bueno en realidad el mercado baja porque la Reserva Federal está bien no sube tanto la tasa pero puede ser que haya una recesión por la suba de tasa entonces subimos la tasa para bajar la inflación y generamos recesión y el mercado baja parecería como que el mercado baja da siempre la sensación que intenta rebotar intenta rebotar pero el mercado baja ese día que vos mencionas parecía que el descontar este 0.75 que menciona Sole era algo favorable que sin duda de 0.50 a 0.75 puede ser favorable pero como que la mente digamos del inversor se olvidó el 0.50 al aumento porque si bien descontó que de acá en adelante de acá a junio todo puede cambiar y quizá incorpore nuevamente el 0.75 pero si bien bueno dijo que obviaba esto del 0.75 el 0.50 lo aumentó sin duda impactó directamente al sector tecnológico si si exacto así que yo creo que los próximos datos de PBI van a ser claves para el mercado para ver si realmente Estados Unidos entra en recesión o no estamos en una no sé si post pandemia la verdad porque China sigue confinado y la cadena de suministros tiene problemas y entonces también ahí se genera un conflicto en determinados papeles como los semiconductores porque hay falta de semiconductores entonces no podemos llegar a producciones bueno si hay recesión obviamente no vamos a poder seguir consumiendo con esa inflación ¿no? al menos es lo que se piensa por eso la caída de los papeles a mí me parece que obviamente lo hablé con Aye no es para asustar sino que si queremos alertar queremos decirles que estén atentos a las cuentas comitentes que cada uno tiene a estos indicadores Aye lo vio muy bien Aye lo aclaró hace un par de ya es un mes más o menos que me habías dicho esto y a seguir muy de cerca los índices los fundamentals todo lo que es noticias porque el mercado yo creo que va a dar una alta volatilidad en los próximos meses siempre consumiendo todos estos datos que se vienen presentando ¿no? alta volatilidad y también datos que van a costar dar vuelta ¿no? estamos hablando de una inflación anual superior a un 8% en Estados Unidos no estamos hablando de la inflación local que bueno a la que nos estamos acostumbrados nosotros estamos acostumbrados claro lamentablemente sí pero allá es muy difícil quizá hasta para uno ir al supermercado y el aumento de los precios y que las marcas de Estados Unidos tengan que empezar a jugar con este aumento de precios no está digamos bien visto por parte de la población y tampoco les gusta este aumento de la inflación que no se puede manejar ¿no? no, no, obvio así que tampoco descartemos la de la suba más suba de tasa porque digo empezamos diciendo que la inflación iba a ser transitoria a ser algún problema grave y que hay que atacar fuertemente así que bueno vas a volver seguro vas a volver a contarme entonces ya dijimos 400 del Standard & Poor's más o menos sí 300 del QQQ el Nasdaq ¿no? 300 y 300 del Dow Jones ya está muy cerca ya si llega a romper estos 300 nos tendríamos que ir casi directamente al 260 ¿no? fíjate sí ahí sí, sí no, no quiero no sé si quiero seguir no sé si quiero seguir mirando pero bueno seguramente entonces les vamos a estar contando y vamos a estar haciendo un seguimiento de los índices obviamente cualquier duda o cualquier consulta que tengan nos pueden escribir ayer él nos va a estar ayudando también en las tomas de decisiones de inversiones que son realmente momentos muy difíciles así es sí bueno, gracias ayer no, gracias a vos como les digo siempre suscríbanse al canal de YouTube les mando un saludo a todos chau chau chau